Santa Isabel 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 Mi cantar quiero que sea Perfumado porque lleva Mi cantar quiero que sea Perfumado porque lleva Saludos para la cueva Guayabar y la guinea Pueblo nuevo se regrea Viendo que yo soy sincero Me abro mi pecho entero Igual que mi corazón Al gritar con emoción Porfugioso Soy la que lo tuve Santa Isabel 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 Si me voy lejos de ti, quiero regresar enseguida Santa Isabel de las Lagas querida Santa Isabel, Santa Isabel Santa Isabel de las Lagas querida Mira qué bonito caballero, como dicen Santa Isabel de las Lagas, yo gozo mamá Santa Isabel de las Lagas querida 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 Pero qué lindo y qué bonito te cantan Santa Isabel Santa Isabel de las Lagas querida Santa Isabel de las Lagas querida Santa Isabel de las Lagas querida Santa Isabel, Santa Isabel, Santa Isabel que la estás querida Machuca lindo mamá que contigo quiero aborachar otra vez Santa Isabel de las lagas querida, Santa Isabel